La pelota arrojada por Volker y la va despejando a paso realmente vertiginoso, un pamecano, logra colocar la pelota para Dembélé, avanza para la punta izquierda, Dembélé que logra colocar la pelota de Sion de Rabit y Joamení, es franco por bajo, bueno, deriva para Dembélé, Dembélé tocó para, Mbappé, Mbappé para Dembélé, Dembélé entra al área, la pisa, coloca para Grima, busca el centro, porque no tiró el colocar, allá vino el tiro, gol, Joamení, gol. Gol de Francia, Joamení, ante Griezmann la buscó, tejió, tejió bien la jugada Griezmann, arrastró marcas al futbolista, Mbappé, y sacó este disparo violento, el volante Joamení, cuánta jerarquía, cuánta precisión, la potencia justa, va a sonar Francia, ante los 17 minutos, gana Francia por un tanto así, no por el que apretó el mundo, para nosotros, una final anticipada. Confirma la supremacía que venía mostrando en este segmento del partido, el remate de media distancia del joven volante de Real Madrid, presionando muy bien Francia, en su campo y en el rival, saliendo rápido, manejando la pelota, Mbappé, y un lado al otro, buscó el espacio, y sacó un remate, fue oribundo, que pone en ventaja al equipo galo, se compadece con este momento del partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Presión alta, cerca del área rival, kit oportuno y buen traslado, manejo y habilitación, y después una definición excelente. Omení, la clavó abajo contra el palo derecho, está bien, gana el que más hace por el tributo. Bueno, ataca, saca, busca el segundo gol Francia, va espejando bien la pelota de Eston con Maguire, allá tira Francia, rebotó la pelota, bueno, la pelota despejada es un notado, la saca con Fortaleza Francia, esférico en decisión de Mbappé, cambios para Giroud, no estaba adelantado, entra Giroud, allá para mí estaba adelantado, el juez se estima, se aplica la ley de la ventaja, la pelota alocada rápidamente, decisión de Maguire, pide Eston, la pelota abierta para saca, que hizo un correcto, a primer tiempo atropella, saca, mano a mano con Hernández, va saca, le espera Hernández, pasa entre línea, para Keir, para saca, penal, a favor de Inglaterra, era de los mejores exponentes, saca, lo derribaron, lo derribaron, casi en 6 minutos 30 segundos de la complementaria, penal que va a tomar la selección inglesa, adelante seguro, Vardy, JC. Seguros como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. El enganche hacia adentro y la falta del autor de la conquista del equipo galo, los méritos estaban para el equipo inglés, desde el 1 a 0 de Francia, Inglaterra se fue a la carga, le faltaba profundidad y contundencia, encuentra la chance para la igualdad. Repitación inicial en el segundo tiempo, más Inglaterra, nos quedamos esperando todo el primer tiempo esto, y saca, enganchara, buscara la diagonal, es uno, puede rematar. Hay penal para Inglaterra, queridos amigos, la Radio Mundial, ha colocado la pelota, el experiente Keir, Arco de la Colombia tomando como referencia el entrañable Estadio Centenario, ha colocado Keir, está ganando Francia por un tanto a 0, transcurre en 7 minutos con 30 segundos la parte complementaria del partido, si hay empate al final de los 90, se pasa inmediatamente a dos chicos de 15, si se mantiene igualdad, el régimen de penales, será la finalización para ver quién se mete en la semifinal de campeonato del mundo, final anticipado mundial, ha colocado la pelota Keir, mira fijo la pelota, el portero Lory, que recién salió muy mal, pero los goleros tienen esa cosa, de pronto salen muy mal en una, y después tapan un penal, vamos a ver si eso acontece, lo veo concentrado a Keir, pero no mira el arco, pero no mira el arco, allá vuelve a colocar la pelota Keir, momento de tremenda expectativa, esta es Radio Oriental, la Radio Mundial, todos los días, todos los partidos, no sé qué pasa con Keir, se acomoda la media, se acomoda la casaca, ahora sí mira el arco, está saltando sobre la raya, gol, el portero Lory, ahí está Keir, espectacular, mano a mano, entra Keir, entra Keir de derecha, gol, el penal empata Keir, empató Inglaterra, transcurre exactamente, ocho minutos, Keir la saca, como con Bronca y Junando, con enorme fortaleza, otro disparo petroliano, empató, el equipo inglés, está en uno a uno, por ahora hay alargue, inobjetable, merecido el premio de la igualdad, en esta no pudo Doris, en el mano a mano, en el duelo, de esta noche del Albaid, en esta gana, el capitán de la parte de adelante, Harry Kane, la certeza del número nueve, para una Inglaterra que buscaba, y ahora encontró, Hábitat, hacemos la vida más fácil, la sedes de Sol y Estal, en la radio, con el cibón y el atendor, en la radio del Mundial, la mejor letra de Calamaro, diría tanto, como para meter la pelota contra el palo, la puso en el ángulo, manejando la pelota con tres pasitos cortos, no miró el arco, miró para otro lado, parecía desentenderse. Un arco, levanta Griezmann, despeja la saga, tiene el tiro, otra vez el futbolista, allá toma Francia por parte de Llamení, lanza para Hernández, Hernández para Griezmann, Griezmann levantó allí, ¡un gol! Gol, gol de Francia, Giroud, esos nueve de área, esos delanteros de raza, esos que están entre el punto penaria y área chica, esos puntas, puntas, que salen si no hay más remedio, esos puntas, que tienen punteros, que saben habilitarlos, esos hombres de área, que no deben extinguirse, a pesar de los mediocres funcionarios técnicos, directores globalizados, que realmente hacen salir a los nueve, permanentemente, insistentemente en la salida, un centrantero de raza, cabecío genial, notable, esta vez, es notable, Bifor, a pesar de su vuelo, nada pudo hacer, está ganando Francia, no era el mejor momento francés, cabezazo espectacular de Giroud, está ganando Francia, y la anticipa del Campeonato del Mundo, Francia 2, Inglaterra 1, partidazo aquí en Doha, el segundo tiempo había sido de Inglaterra, pero la reacción, la jerarquía, la calidad de los atacantes de Francia, termina inclinando la balanza, como el vino, el veterano goleador, 36 años, para poner la testa, y nuevamente, instalar en lo más alto, el equipo galo, gana Francia, ardoroso partido, propio, digno de la jerarquía, de un campeonato del mundo, Habitat, hacemos, la vida más fácil, la sedista es oriental, en la radio, en la radio del Mundial, en la radio del Mundial, Quedan ocho, ¿cuál es el partido? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál quiero ver? ¿Cuál paraliza el mundo? ¿Cuál es la final anticipada? Francia y Inglaterra, bueno, estamos viendo un partido, que perfectamente podía ser la final, nos dan lo que vinimos a ver, y Francia reacciona. ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido?